. Romeo Beckham, el nuevo alumno de Rafa Nadal. Romeo Beckham se está preparando para ser la próxima estrella del deporte dentro de la familia Beckham. . A pesar de que apuntaba como modelo, el segundo hijo de David y Victoria Beckham, gran aficionado al tenis, ha querido perfeccionar su técnica en este deporte con unas clases en la Rafa Nadal Académica y Movistar, ubicada en Manacor, ciudad de nacimiento del tenista español. . . . Esos que han hecho llegar al Mallorquin a convertirse en el número uno. . El hijo de los Beckham ya tuvo la suerte de disfrutar el pasado 1 de julio de una clase magistral y privada impartida por uno de los mejores tenistas del mundo, Grigor Dimitrov. . El jugador búlgaro número 11 en el ranking de la ATP incluso alabó las cualidades deportivas de Romeo, a quien definió como un joven muy talentoso y con un alto potencial como tenista. . . El adolescente solo pudo definir este momento como el mejor día de su vida. . . . El adolescente solo pudo definir este momento como el mejor día de su vida. . El adolescente solo pudo definir este momento como el mejor día de su vida. . .